Música Reciban un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo ciclo de diálogos desde las humanidades. En esta ocasión y a raíz de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado que hemos organizado en el Departamento de Estudios Pedagógicos, nos reunimos con Paula Mena, académica de la Universidad de Diego Portales y miembro del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. Es un verdadero placer contar con tu presencia en nuestro departamento y paso directamente a formularte algunas de las entrevistas luego de la charla que nos entregaste hace unos minutos atrás. ¿Qué te lleva a explorar este proyecto político educativo de nuestra historia pedagógica, como es la ENU, como es la Escuela Nacional Unificada, que nos desarrollaste hace unos minutos atrás? Te agradecería un poco partir desde ahí, desde qué es lo que te lleva a explorar, qué es lo que te lleva a estudiar este fenómeno. Bueno, mi interés fue explorar no solo la ENU, sino ese periodo de políticas educacionales que va desde el 64 y que termina o culmina con el golpe. Y la ENU como un momento y un proceso de especial atención justamente porque parece ser un proceso cúlmine en lo que venía desarrollándose y todo eso que finalmente era una aspiración de las personas que estaban dedicadas a la educación. Y en ese sentido me importó, sobre todo, explorar las continuidades y los quiebres. Eso en relación con el golpe de Estado también, porque percibía que en nuestras políticas actuales también uno puede trazar cierta continuidad con algunos procesos que, si bien se vieron interrumpidos, temporalmente encuentran su reigambre en nuestra historia. Y otros que son definitivamente quiebres y que debemos estudiar también como tal. A propósito de lo mismo que me comentas, ¿ves alguna relación entre ese proyecto educativo con las actuales demandas por la mejora en la educación? ¿De qué manera se pueden vincular? ¿Qué vasos comunicantes o no hay entre fenómenos de transformación en esa época y los que actualmente se demandan? Y creo que cuando se trata de educación siempre la aspiración de transformación social va de la mano con la transformación curricular y pedagógica. No está separada y creo que justamente hay que hacer esa vinculación más clara, porque me parece que por lo menos entre estudiantes hay una sensación de que es necesario cambiar ciertas prácticas al interior del sistema escolar. Y sin embargo, cuando se da la pelea, se da una pelea legítima, por supuesto, por el financiamiento. Entonces, claro, uno puede decir que el financiamiento tiene mucho que ver con la implementación de ciertos cambios, que son cambios en la sala de clases, en el patio, pero sin embargo no logramos dar esa discusión. Hoy día, por ejemplo, hay una demanda súper importante por una educación psicoemocional, por una educación en la convivencia, y que sin embargo no logra plasmarse en los ramos de ciudadanía. Entonces, hay una falta ahí que en algún momento creo que vamos a tener que abordar. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, que en algún momento la demanda pingüina, en el 2006, habló de la jornada escolar completa. Puso sobre la mesa la jornada escolar completa. Y eso pareció desaparecer en su momento, ¿no? Se lo comió, por supuesto, el tema estructural, que uno no puede ignorar. ¿Tú dirías que estamos estancados en esos temas? ¿Tú dirías que hay una suerte de burbuja de tiempo respecto de lo que debió haberse avanzado, como para hoy día no tener estos temas? ¿O es a cierto tiempo que vuelve a aparecer ahí una recurrencia respecto de las temáticas en la educación? Yo creo que hay una recurrencia, y que finalmente nunca dejan de estar presentes. Pero, por supuesto, como con todo, hay ciclos de movilización, hay ciclos donde la discusión es más intensa. Lo que digo es que en términos de la experiencia, la experiencia de la educación, tanto para las personas que trabajan en docencia, como las personas que estudian, eso sigue estando en lo cotidiano, porque finalmente las personas, las estudiantes, los estudiantes pasan en el colegio mucho tiempo. Y finalmente también ponen un montón de expectativas en lo que va a pasar con su educación y su carrera y las posibilidades de encontrar trabajo. Entonces, esa preocupación por a qué voy al colegio está siempre presente. Y la ENU trató en su momento de hacerse cargo de eso también, pero, de nuevo, eso también iba de la mano con una serie de transformaciones estructurales que eran complejas. Sí, de hecho, a propósito de haber participado de tu charla y de más o menos los antecedentes que uno puede revisar de tu trabajo, me remite un poco a la pregunta de qué elementos de ese pasado deberíamos considerar hoy. Ya te hacía ver un poco de qué tanto lo anterior se vincula con lo actual, pero un poquitito, siendo un poco más específico, desde la academia y desde el trabajo pedagógico se habla de la relación conductismo-constructivismo. Estamos muy atravesados de un conductismo que parece heredero de esta dictadura, pero, por otro lado, avanzar hacia el constructivismo parece que nos cuesta un montón. Entonces, como que, te hago la pregunta en relación a lo que tú has investigado, a lo que tú has visto, ¿qué elementos específicos podríamos rescatar de estos proyectos históricos para seguir trabajando y abogando por ellos en la actualidad? Yo no soy pedagoga, por lo tanto, me cuesta opinar en términos específicos de la didáctica, del currículum en términos de la aplicación. Lo que sí puedo decir es que esta idea de currículum flexible, que en algún momento la ENU trató de materializar y que existía con las escuelas consolidadas, es una idea muy interesante porque finalmente lo que está diciendo es que el aprendizaje y la educación no se agotan los moldes de la acreditación año por año. Uno no aprende de acuerdo a lo que dice el currículum oficial. Los procesos de aprendizaje no son así. Entonces, esta idea de que finalmente los procesos tienen que ser más largos, tienen que verse en un periodo de tiempo y con más perspectiva, a mí me parecía muy interesante de la ENU. Y lo otro era esta idea de que finalmente la educación científico-humanista no puede estar separada de la experiencia técnico-profesional. Y no sé si llamarla técnico-profesional porque finalmente sea educación para el trabajo, pero sí de la experiencia del oficio, la experiencia del trabajo con las manos, o del trabajo con materiales y otro ámbito que no es necesariamente el de los libros. Y creo que ahí hay que hacer un complemento importante porque hoy día lo tenemos separado y pareciera que en realidad eso es una opción, cuando en realidad no es una opción. Claro, hay diversos académicos, intelectuales, gente que está pensando la educación, que habla un poco en esta relación entre decir, pensar, hacer. Ahí hay una tría y sobre todo en el hacer, que pareciera ser tan ausente de la escuela. ¿Ves disposición en el gremio? ¿Ves disposición en los profesores a avanzar para allá? ¿Crees que hemos superado como gremio el miedo o nos atraviesa aún el miedo de qué es lo que va a pasar, de qué dirán del estándar, del logro, de la buena calificación? Sí, a mí a propósito de la discusión entre constructivismo y conductismo, me parece que claro, hay un montón de desafíos que tampoco son fáciles de resolver por parte de las personas que ejercen docencia. Y entiendo muy bien que eso es así justamente porque también hay otros amarras que no son inventadas, son muy reales. Entonces yo veo en el profesorado con el que me relaciono una disposición a pensar en eso, pero sobre todo veo también mucha desesperanza de cómo eso finalmente se puede aplicar. Y lo otro que veo es que hay mucha expectativa de parte de las y los estudiantes, y eso también pasa a nivel universitario, de que el vínculo tanto entre ellas y ellos como con el profesorado sea finalmente el centro de la experiencia de aprendizaje. No sé si eso es tan posible, pero el hecho es que hay una expectativa asociada a eso y me parece muy interesante. Mientras no se psicologice, mientras no estemos hablando de una especie de terapia permanente, yo creo que nos está hablando de una necesidad de convivencia que va más allá, como decíamos, del ramo de educación ciudadana. Sí, ese me parece un punto importante y relevante, porque a propósito de tu participación en el observatorio de participación ciudadana y no discriminación, también aparece la pregunta respecto de si es que nuestra educación como fenómeno en la nación, digamos, efectivamente la promueve. No sé si desde lo oficial o desde lo que el profesor siente que debe hacer, a propósito de lo que acabas de comentar, creo que el tema de la participación ciudadana, de la no discriminación, son temas que están muy bullantes hoy día, pero un poco las disposiciones del sistema a encarnarlo, a desarrollarlo, a entender, no ciudadano y no solamente profesor o joven, niño, estudiante, ¿cómo ves tú el panorama en ese aspecto? Creo que hay un discurso que avanza, al menos. O sea, la existencia del observatorio, la existencia del programa de estudios psicosociales de la Universidad Diego Portales, donde también hago docencia, son avances. Y creo que, sobre todo las personas que están organizadas en grupos de interés por las diversidades sexuales, por las personas con alguna discapacidad, o las personas migrantes, solo por poner un ejemplo, también han podido desarrollar esta conciencia. Lo que me preocupa es que esa conciencia sea una conciencia como fragmentada, y de nuevo, en el plano educativo y en el plano laboral, no estamos pudiendo llegar a la experiencia más completa, porque todos podemos ser discapacitados en algún momento, todos podemos estar en situación de migración, y sin embargo, pareciera que es un problema que atañe a un grupo. Entonces, nos falta cierto contacto experiencial, quizás, para poder decir, en la escuela al menos, que estamos superando eso. Y de nuevo volvemos al tema de la experiencia, que finalmente no es reemplazable. Sí, el hacer parece que es el gran ausente o el no tan presente, digamos, dentro del ejercicio profesional de los profesores. Yo creo que ahí hay un tema que se nos abre. Y al respecto, ¿qué te parece lo que está promoviendo actualmente el Ministerio de Educación, este Congreso Pedagógico-Curricular, que pareciera también entregarle un poco la posibilidad de trabajarlo, de abordarlo en esta sociedad que a veces aparece muy solidaria, en otras un poco más esquiva? ¿Qué opinión te merece el actual Congreso? Desconozco cómo se está aplicando, porque evidentemente sé que se está llamando a participar a los establecimientos, y eso me parece muy bien. Yo creo que en esta intención de sumar a la mayor cantidad de personas, sería bueno contar con plazos un poco más ampliados, un poco más amplios, porque, como lo decíamos en la conferencia, organizar instancias de participación donde no nos limitamos a hablar entre los convencidos, porque entre las convencidas ya tenemos más o menos claro lo que queremos decir. Si no, invitar a un grupo amplio tiene sus complejidades, es difícil. Entonces, yo creo que es una muy buena idea, es una muy buena idea, pero evidentemente, creo que los plazos pueden ser muy acotados para la ambición del proyecto. Y eso no es algo que le pasa al Consejo, o sea, al Congreso. Nos pasa a todos. Sí. Sí, por lo mismo, y creo que es importante hablar sobre el otro, ¿no? Este otro que a veces es el que no está en nuestro círculo, que no está en nuestra inmediatez. Yo creo que hay un tema ahí respecto de cómo, entre los que entendemos la no discriminación, la participación en nuestro rol como ciudadanos, los que tratamos de deconstruirnos en alguna manera, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos con el que no tiene eso? Que uno naturalmente trata de refugiarse en los suyos, pero en realidad la tarea pareciera ser romper ese espacio y tratar de abrirse hacia los demás. ¿Hay disposición de ambas partes, crees tú, para realizar ese ejercicio? Yo creo que hay una necesidad que aparece y la gente expresa. No sé, no me atrevería a resolver ni a dar una opinión muy acabada sobre si eso será posible traducir en el currículum, en la práctica pedagógica, pero lo que tengo la impresión es que es una necesidad igual y que las identidades aportan en ese sentido, aportan porque muestran la diversidad. Pero me gustaría también que asumiéramos que las identidades son dinámicas y de repente nos sentimos muy comprometidos con ciertas causas, muy comprometidas con cambiar ciertos ámbitos y quizás dejamos de lado la conversación con las personas que están comprometidas con otro ámbito. Entonces esa conversación política y de nuevo cotidiana es algo que yo creo que tenemos que rescatar. Y en la medida que la rescatamos también, el tejido social se enriquece, la conversación se enriquece. Y si me preguntas qué es lo que puede hacer el sistema escolar en ese sentido, creo que pasamos tanto tiempo en la escuela que no me imagino otro espacio que ese incluso. Sí. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué te provoca cuando uno dice, bueno, no sé, lo que le espera a los niños, lo que le espera al... Uno tiende a pensarlo positivamente y de forma auspiciosa, pero ¿nos queda más trabajo? Mucho trabajo, mucho trabajo. Y por otro lado nunca vamos a llegar a la situación ideal. Quizás parte de nuestro trabajo es entender que no hay recetas y que lleguemos al escenario en que lleguemos, vamos a seguir teniendo ciertas contradicciones y ciertos problemas. Nunca vamos a poder tener un currículum que deje contento a todo el mundo porque la esencia del currículum es que es un campo de batalla, es un campo donde hay discusión permanente. Tampoco vamos a tener necesariamente una alineación completa entre aquello que trata de instalar el sistema escolar y aquello a lo que nos dedicamos después para ganarnos la vida. Creo que eso no va a cambiar y lo que podemos hacer es tratar de tramitar eso y tener más herramientas para enfrentarlo. Y eso evidentemente es un desafío todavía. Y parte de ese desafío es por supuesto terminar con la situación de desigualdad donde hoy día esas herramientas no están presentes para todas las personas y están distribuidas desigualmente. Sí, a mí me pasa que también comparto absolutamente lo que dices y creo que sí debo reconocer que me da incluso una cierta sensación de riesgo al perder ciertas cosas que hemos ido construyendo y que hemos ido ganando. El rol de las mujeres, la conciencia sobre el medio ambiente, parecieran estar puestas en tela de juicio. Yo creo profundamente en la necesidad de complejizar los fenómenos. Y un poco lo que tú dices también, no sé si estas dicotomías bien mal pasado, presente o pasado futuro o presente futuro sean tan acotadas sino que más bien que se enriquezcan con miradas para el pasado y lo que pueda ocurrir para el futuro. En lo que tú has investigado hasta el minuto o en tu línea de trabajo también que muchas veces se cruza, uno como académico tiene estas dobles miradas ¿La escuela como institución la dejarías tal cual? ¿La cambiaría? ¿Permitirías que los estudiantes estuvieran menos tiempo? ¿Nos ha parecido un poco esto de que están tan capturados por la escuela que a veces no tienen tiempo para conocer el mundo? Sí, y no tienen tiempo tampoco para atraer lo que es ese otro mundo a la escuela. Entonces, esto de una escuela como ensimismada donde además seguimos pensando que es cosa de hablarle a las personas y pasarles materia para que las personas aprendan así como por osmosis creo que finalmente está restándole riqueza a la escuela. No sé si la crisis que vive la institución escolar tenga alguna salida obvia, digamos yo no puedo dar una receta en ese sentido y yo entiendo que quizás se vuelve más irrelevante cada vez o sea, es muy relevante porque los premios asociados a que te vaya bien o que te vaya mal siguen estando ahí siguen estando ahí en términos del acceso al trabajo pero se vuelve irrelevante en la experiencia y eso es preocupante y eso es preocupante que finalmente se vuelva irrelevante y solo sea un espacio en el que uno tiene que cumplir. Sí, es una relevancia ficticia es más bien una sensación de que es muy importante muy relevante pero los actos, volvemos a esto de qué estamos haciendo para pareciera ser que es más frugal cada vez se disipa es como estas cajitas de alimentos que traen mucho estímulo y es muy rico para el niño ir por la cajita del estímulo pero en realidad no te nutre y tampoco te hace nada pero buscáis la otra cajita y la otra cajita y la otra cajita es una suerte de estímulo falal yo creo que me hace mucho sentido esto de poder dialogar desde la complejidad desde el trabajo más articulado entre disciplinas que están cercanas pero no son lo mismo la psicología, la pedagogía la institución escolar los derechos de los escolares y creo que ahí sería muy interesante que a lo mejor pudiésemos continuar en este camino dos o tres elementos clave que tú podrías decir que en alguna medida nutren esta complejidad o que desde tu óptica podrías decir mira, sabés que es súper necesario que exista este punto y este otro punto para que podamos continuar avanzando una, asumir que hay complejidad y que por lo tanto no vamos a llegar a un estado ideal y que parte del trabajo es hablar de esa complejidad y es tratar de encontrar soluciones que pueden ser temporales pero soluciones que nos involucren a todos o sea, donde finalmente uno siente que tiene algo que decir dos, esto de traer la experiencia fuera del colegio fuera de la escuela un poco a la escuela y que finalmente yo pueda reconocer en un espacio como ese mi identidad y lo que soy hoy día también es cierto que uno puede decir sí, también se trata se viene la experiencia negativa también llega la violencia pero creo que finalmente qué mejor que la escuela para tratar de tramitar eso y no en términos de control yo diría que eso es la experiencia y es la vinculación es volver a la vinculación como objetivo primordial o sea, nos tenemos que vincular y aprender a vincularnos más que quizás aprender materia sí o al menos entender esto que llaman materia yo soy profesor de biología y química entonces por defecto entiendo la materia como como lo que tiene el cuerpo y ocupa un lugar en el espacio digamos entonces casi insistentemente le digo a mi estudiante uno no pasa materia uno trabaja temas revisa contenidos aborda problemáticas y en eso creo que hay otra mirada que la medida en que uno la va difundiendo deja de lado lo que es uno y entra a comprender lo que es el otro y yo creo que por ahí va un poco el camino hacia abandonar un poco esto tan transmisivo tan declarativo de los profesores que yo no niego que en un minuto fue bueno en algún minuto sirvió fue muy útil para la sociedad pero yo creo que hoy día es un poco más más horizontal un poco más desde como todos nos involucramos en resolver situaciones que no tenemos resueltas y que debemos abordar claro y al final el constructivismo o el conductismo tampoco va a resolver ese tema de vinculación y de experiencia porque podemos aplicar una metodología X que podría ser conductista y sin embargo nuestra forma de vinculación no lo es entonces de nuevo ese vínculo ese vínculo que es emocional también hay que rescatarlo sí interesarse por el otro parece ser bastante más relevante en espacios donde se supone que los otros se deben desarrollar como en la escuela ¿no es cierto? como en el trabajo del profesor que está tanta relevancia que por lo demás hay gente que sabe mucho conoce muchos temas muchos contenidos como ya lo hablábamos pero que en realidad en términos humanos en términos del desarrollo de la persona tiene complicaciones ya la habilidad blanda son un tema y tal me gustaría agradecerte muchísimo este espacio Paula creo que solamente nos abre puertas para poder seguir conversando y poder seguir nutriendo nuestro quehacer no solamente universitario sino que personal profesional hablar de la historia hablar de proyectos que hubo en el pasado como en el caso de la ENU estamos a 50 años del golpe de estado el fatídico golpe de estado y creo que esto es bastante por lo menos escucharte y compartir contigo esperanzadora lo que viene así que desde ya te agradezco a la gente que nos está viendo también y bueno será para una próxima oportunidad gracias y Gracias por ver el video.